Un video del actor Mauricio Ockman publicado en sus redes sociales ha causado gran polémica. Y es que el actor compartió en Instagram Story y es una serie de videos en los que se ve a su esposa, la también actriz Aislinn Derbez declarando que ya está harta de vivir con él. OMG, estás hasta que, le pregunta Mauricio Aislinn, quien está en el suelo preparando una enorme maleta, estoy hasta el tope de vivir contigo, responde la actriz hija de Eugenio Derbez. Te vas a llevar a la bebé, continúa cuestionando Ockman a su esposa, a lo que ella responde que, sí, moviendo la cabeza. Por su parte Aislinn en su cuenta de Instagram publicó un video donde dice que ella y su esposo tienen algo muy importante que decir a sus seguidores. OMG, OMG, celebridades. ¡Suscríbete al canal!